Y así volvemos de la pausa en si nos dejan, porque se arrancó, si nos dejan, mostrándolo como siempre, todos los viernes, lo que... ¿Cómo le va? Se arrancaba como si se hubiéramos saludado. ¿Ah, nos saludamos ya? No, 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 mostramos lo que pasó en el programa pasado, como hacemos siempre. Claro, es verdad, es cierto. Con la visita de Matías Manzano. Qué bien que la pasamos. Eh, le trajimos suerte, dos goles metió. Exactamente. Ah, a dos de los que van a estar hoy acá. Y dos que están acá lo sufrieron. Exactamente. Bueno, nosotros íbamos suerte, ¿te vieron? Estamos cerca, ¿no? Sí, sí, aquí le dan suerte. Ahora, hasta un Martín Fierro sacamos. Claro, sacamos un Martín Fierro, Manzano metió dos pepas, ¿qué más querés? Es verdad. Yo quisí salir campeón y estamos... Ya estamos, completamos este año, ¿no? Ya sería como mucho, ¿no? Ahora, ¿traerá suerte el muchacho que sale al aire hoy? Que se quedó atrás, yo no entiendo por qué. No tiene otra parte, ¿sabes? No sabe ni cómo hacemos. No sabe ni cómo funciona. Vení, güey. Quiero aplausos. Vamos, bienvenido. Él quiere que lo presente siempre. No, 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 no me invitaron. Es que eso está bien en contrato, que le entre y que todos lo aplaudamos. La barra es como la de la cola. Sí, yo te invito, pero te invito. Tienes que invitar. Hay lugar más. La barra de la cola. La barra de la cola, sí. Sería así. Bueno, como siempre los invito a que pasemos por Green Pro, ¿les parece? Porque si necesitan césped sintético, parquización o lo que fuera, tienen que ir a Villa Allende porque ahí encuentran el mejor césped sintético en Green Pro. www.greenpro.com.ar Mendoza al 1574 en Villa Allende. Está todo esto que pueden adquirir. Fíjate, hay un paro de hockey y uno boche. Hoy vamos a tener un juego de hockey. Empiezan los juegos, si nos dejan. Nuevamente, en Green Pro pueden encontrar la mejor parquización y los mejores césped sintético para lo que necesiten. Así que, bueno, ahí pasan y no, Dios mío. Está larga. No, impresionante. No se puede, ¿eh? El señor que va a la peluquería los lunes. Es los lunes, o sea, que va a los lunes. Tengo un problema, Evo, que fui tres veces esta semana a la peluquería y estaba cerrada. Hacía la prueba, me remito, digamos. ¿A qué hora arranca ese hombre? ¿Era la 10 de la mañana? Vamos a laburar, amigo, ¿no? Hay que sacar adelante este país. Es que vos tenés que ir al Colaco ahí en el EK. Ahí tenés que ir. Es verdad. Sí, a todos. De parte media te van a cobrar el doble, en serio. Sí. ¿Y con toda esa peluca? Igual. Tiene para rato. Tiene para rato. Tiene un par de entrada igual, ¿no? Igual. Los baños no vienen solos. Ahí está el problema. Qué difícil que se hace este cómic. Se me hace muy complicado, en serio. No sé para qué pondrís directamente. Y bueno, podríamos presentar a los invitados. O podemos ir para el sur, si quieren. También. A esquiar. Y si vamos a esquiar, tenemos que pasar por vertical siempre, porque ahí encontramos todo lo que necesitamos para esquiar. Si vas a la nieve, pasa por vertical y ahí encontrás todo lo que necesitas. Se está cayendo mucha nieve en los centros turísticos para hacer aquí. Así que aprovechen. Yo capaz que vaya. Así que voy a pasar por... Yo iba a decir por Gifro, ¿no? Pero bueno. Por vertical también. Por los dos lugares. Capaz que sí le pasó por Gifro, es una. Voy a pasar por vertical. Así que vayan sabiendo, amigos, que voy a sacar muchas cosas de aquí. Bueno. Sacar todo. Un programa en donde vamos a tener música. Un programa en donde lo vamos a tener a Woody Schickendel de columnista invitado. Por fin. Lo vamos a tener de barman a Hernán de Arcángelo. Dani también, que está trae el cámara. La cola se va a hacer cargo de la barra. Toda mía. La barra de Farnet Club. Exacto. La barra de Farnet Club, que todavía está cerrado. Jacinto Ríos al 126. Se viene de reapertura en agosto. Le vamos a reventar todo. Vamos a reventarla exactamente en Farnet Club. Y nosotros tenemos dos invitados hoy. Vamos a empezar a invitarlos. A presentarlos. Uno por vez. De esta forma presentamos a Miguel Martínez. El refuerzo que tiene el Club Atlético Belgrano. Con lo que me cuenta mi papá y mi mamá, de los cinco años aproximadamente, en el club de mi barrio. Primero arranca como todo niño, ¿no? Como un juego, como una diversión. Y a medida que van pasando los años, va tomando un poco más de seriedad. Los días sábados jugábamos en el club de barrio los partidos. Y el día domingo jugaba en Lanús. Y bueno, ahí estuve todas mis inferiores. A los 17 años me sale la posibilidad de irme a España. Me venden el Atlético de Madrid. Entonces me hacen oferta para ir. Estuve tres años hasta el 2004. Volví a Argentina, a Racing de Avellaneda. Y me sale la posibilidad de ir a Belgrano de Córdoba. Y ahí es donde empiezo a jugar. Ahí es donde empiezo a tener un poco más de continuidad, ¿no? Muy cómico fue mi debut. Venía haciendo las cosas bien. Buscando, buscando. Tenía 21 años. Venía buscando ya el debut. Faltaba poco para... Yo lo sentía, ¿no? Sentía que el debut estaba cerca. Se lesiona el central. Y digo, bueno... Mínimo voy al banco. Y da la convocatoria y no me lleva ni al banco suplente. Creo que mi vida circula en torno a ella. Desde que tengo uso y razón, la pelota para mí fue motivo de alegría, de tristeza. Pero siempre es la que me saca una sonrisa también. Que feliz, muy ilusionado. Sé que viene un torneo lindo en todos los sentidos. Que no vamos a jugar mucho. Te puedo decir que estoy muy contento. Creo que llegó en un momento lindo de mi carrera, ¿no? Después de casi 11 años de que me fui. Obvio, obvio que como jugador he cambiado. Pero llego con la misma ilusión con la que llegué en su momento a probarme. Bueno, es el señor Miguel Martínez que va a estar con nosotros. Con un aplauso desde aquí, desde la barra. Nosotros lo seguimos. Agradeciendo que venga a estar con nosotros. Y va a contar muchas cosas de las que ahí las contó Medina. Pero también va a estar otro invitado. Uno que puede volver a hacer refuerzo. Porque siempre cuando empieza una nueva temporada, jugadores son refuerzo también de los equipos. Juan Bruneta también va a estar con nosotros y así lo presentamos. Yo soy de la Bumlash, en Córdoba. Hay 20.000 habitantes. Hay 20.000, 25.000. Y bueno, la verdad que es una ciudad muy tranquila. Nos conocemos todos. Así que bueno, siempre que puedo, trato de ir para allá. Es más, en las vacaciones siempre me quedo allá. No soy de irme a ningún lado. Porque es como mi lugar en el mundo. Me gusta mucho estar ahí con mis amigos. Así que bueno, soy ahí. Y bueno, la verdad que estoy orgulloso también. Yo salí de Esportivo Norte, de la Bumlash. Y bueno, como te decía hace un rato, atrás de cama, mi viejo mitigé en cancha de 7. Y bueno, la tenía que bajar un poco. Porque la mayoría de los partidos tenía que entrar en suplente, entrar en su tiempo. Pero bueno, era lo que me tocaba. Así que bueno, sí. Empecé en Esportivo Norte. Después jugué en varios equipos de ahí también. Central Córdoba, San Martín, Huracán. Viste varios equipos que son todos de ahí. Pero bueno, es una liga chiquita. Donde hay 11 equipos. Pero la verdad que el fútbol se vive de una manera muy linda. Es un orgullo poder volver a jugar en mi provincia. Así que nada, espero poder darle lo mejor a Begrano. Apostar a lo máximo, a jugar las copas, a pelear el torneo. Bueno, espero que sea lo mejor tanto para el club y para mí y mis compañeros. Este Matías Suárez le va a pegar de afuera. Matías tocando para Brenner. Veo, veo. Este es el Marciano Ortiz. Busca el Marciano, busca el Marciano. Con esta que viene. Gol, 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 gol de Bruneta. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, de Belgrano, de Bruneta, de Juan Francisco Bruneta. Pero pudo ser de Ortiz o de Epifanio. En un contraataque fantástico de Belgrano. Belgrano 2, gimnasia 0. Bruneta lo hizo. Creo que Belgrano es un club enorme. Uno de los más grandes del interior. Así que bueno, como dije, es un orgullo para mí poder estar hoy acá. Ponerme la remera de Belgrano. Y bueno, espero que sea lo mejor en el equipo y que podamos pelear muchas cosas. Toco a la izquierda Bruneta. ¡Gol! Este pibe es una joya. Juega divino. Salvo que le dé por afuera de la barrera. Pero va Bruneta. Va Bruneta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, de Sarandí Bruneta! Se cumple el pronóstico, claro. Pegada formidable. Es Bruneta el que va. ¡Bruneta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! La partida de Bruneta el tema libre. ¡Fabuloso! ¡Gol de Arsenal! ¡Gol de Arsenal! Prendiendo atrás, poco hay. O sea, de recuperación se va aprendiendo ahora. Sí, sí, sí. Así que... Bueno, esperemos, como dice Miguel, que vengan ahora bastantes. Bueno, ¿cómo andan en esta pretemporada, esta pretemporada con frío? Que empezar a acomodarse, a conocerse, porque varios son nuevos, algunos ya venían de antes. ¿Cómo van marchando todo esto? Bien, bien. Trabajando intenso. Creo que todos arrancamos de cero, porque se arranca con un entrenador nuevo, entonces las formas de entrenar son nuevas. Lo que pide Luka también es nuevo para todos, así que adaptándonos a lo que pide. Está bueno que todavía queda tiempo para el inicio del torneo, así que consciente de que esta parte es fundamental para prepararnos para lo que viene. Va a ser un torneo largo, difícil, lindo a la vez, porque siempre, siempre de estas cosas se rescatan cosas positivas. Así que trabajando, trabajando muy bien, la verdad. ¿Juan? Ah, lo mismo. Entrenando, tratando de hacer una buena pretemporada para ponernos bien y obviamente conocernos con los chicos nuevos que están viniendo. Creo que nada, se están adaptando rápido y eso también suma para poder ya ir conociéndonos, para los amistosos, para que lleguemos bien al inicio del torneo. Que la verdad, como dice Miguel, va a ser lindo, pero va a ser bastante duro también. Recién Miguel decía, bueno, que son cosas nuevas del técnico, él no estuvo con el técnico anterior, vos sí. ¿Es muy diferente lo que pide Luka a lo que se venía trabajando antes o no? No, por ahí creo que la mayoría de los técnicos hoy en día que dirigen el fútbol argentino piden lo mismo, intensidad, mucho ritmo. Por ahí cambia el estilo, la forma, el esquema, pero creo que lo que piden la mayoría es lo mismo, ¿no? Ser intenso, tener mucho ritmo durante el partido, que es lo que creo que se necesita hoy en el fútbol argentino, ¿no? Para poder jugar. Es muy distinto, Miguel, a lo que se pedía hace 11 años atrás en el fútbol argentino, a lo que se pidió hoy porque pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Sí, sí. La verdad que hablando ahora con los muchachos de cómo jugábamos en ese entonces, el último técnico que tuvimos acá fue Mario Gómez y es totalmente distinto a lo que hoy te pide Luka, ¿no? La verdad que el fútbol son 10 años, es mucho tiempo, así que estamos muy lejos de lo que era el fútbol en ese momento. Cada vez se va reinventando más, van pasando técnicos que marcan una época, ¿no? Guardiola fue un técnico que marcó una época y después de él muchos querían jugar como el Barcelona, ¿no? Querían. Hay que tener los jugadores para jugar como el Barcelona, ¿no? Así que todo va cambiando. La verdad que me sorprendió mucho la calidad que hay en el equipo, de los chicos, así que ilusionado con lo que pude venir. Y en estos 10 años, ¿pensaste en que sí me gustaría volver a Belgrano o te tomó un poco de sorpresa? Mirá, si cuando yo me fui, me hubiesen dicho en 10 años volver y lo hubiese firmado. La verdad que siempre, cuando pasás por este club, creo que a lo largo de los 10 años que estuve fuera, me crucé en muchos jugadores que han estado por Belgrano o saben lo que es Belgrano y siempre quedás ligado. A la distancia lo seguíamos, hablábamos siempre con los muchachos que todavía estaban en el club, bueno, con los utileros que todavía están en el club y siempre estaba el deseo de volver. Estaba el deseo de volver. Hace un par de años que se viene charlando, si se puede dar o no. Bueno, llegó el momento y la verdad que feliz, ilusionado con lo que podemos vivir acá. Y vos, Juan, me dijo que también volvés a Belgrano, ¿no? Porque te probaste. No quedaste. Era una materia pendiente. Y también tocó volver. Ah, bueno, a mí, cuando tenía 12, 13 años, me vine a probar para acá y bueno, no había quedado. No había quedado y bueno, después mi rumbo fue a Buenos Aires, estar allá. Y bueno, el año pasado tuve la posibilidad, ¿no? Y obviamente no lo dudé. Aparte, tuve 8 o 9 años lejos de mi familia de no poder verla y de repente salga esta chance, ¿no? De poder estar cerca, de poder tenerla acá y poder jugar en primera división. La verdad que fue una posibilidad muy linda que, como te dije, no lo dudé en venir y bueno, tratando de aprovechar. Bueno, leí en una entrevista que habías hecho vos, Miguel, que llegabas una hora 40 antes a los entrenamientos. Un tipo muy responsable, ¿no? Sigue haciendo lo mismo ahora, mete presión de esa forma y decís, uy, ya llegó este... Dos horas 20 el otro día. ¿Dos horas 20? ¿Pero por qué? Porque tenías miedo de sentar, de perderte. Lo he hecho en la casa. Estoy solo, estoy solo, todavía no llegó la familia. Pero sí, sí, son hábitos que uno va agarrando a lo largo de los años y que, bueno, creo que es la forma de vivir esta profesión. Nada más, a uno le sirve, a otro quizás no, a mí, a mí, a mí... Llegaste antes que Bascaro, o sea, dos horas 20, llegaste antes que los utileros, o sea... No, no, ya están, ya están un rato antes, pero ahí llegamos, como digo, lo más sagrado que tiene el fútbol es el vestuario, es los compañeros, el día a día. Entonces, disfruto mucho eso. Lo disfruto antes, lo disfruto después. ¿Y con qué te encontraste en esas charlas que has podido tener, supongo, en todo este tiempo de llegar antes con los utileros, con los compañeros, con la gente del predio? Bueno, conociendo sobre todo a los compañeros, digo, al Chino, a Huguito, a Chicho, a Claude, a ellos los conozco y sé cómo son, pero bueno, algunos compañeros conocía y muchos no. Entonces, hay que conocerse, yo creo que... ¿Cómo manejan? En la pretemporada una de las cosas importantes es armar la parte grupal, ¿no? Porque después cuando te toca competir, en cualquier equipo necesitas esa parte grupal que te dé un plus, ¿no? Y por ahí tenés jugadores como vos que a lo mejor vienen, los buscan, sonra de esfuerzo, y después tenés jugadores que se ganan, que se tienen que ganar el lugar, y en una pretemporada con entrenador nuevo, ¿cómo hacés para que el grupo trabaje y pueda terminar unido cuando tenés tanta diferencia por ahí en jugadores consagrados que vienen y jugadores que se están ganando el lugar, no sé, ven la oportunidad en el técnico nuevo y, no sé, en los entrenamientos como entrenan, se pegan, no se pegan, juegan fuerte, o hay un respeto por los más grandes, todas esas cosas, ¿cómo las manejan? No, no, se entrena al 100, y es algo que me sorprendió en esta vuelta, la forma de entrenar, la intensidad con la que se entrena. Y, a ver, cuando los objetivos del grupo están por encima de las individualidades, es obvio que las cosas van a ir bien, o vas a estar más cerca de que las cosas vayan bien. La verdad tenemos un grupo en este mes que arrancamos la pretemporada y nos vamos conociendo, hay que conocerse con el compañero, hay que conocerlo, no solo cómo juega dentro de la cancha, hay que vincularse, hay que crear lazos fuertes porque, al fin y al cabo, yo te digo, uno llega a la, entrenamos a las 10, llego a las 8 de la mañana porque me gusta estar, me gusta convivir, me gusta hacer los trabajos previos, y después igual me quedo compartiendo. Y pasan a estar, no al mismo tiempo que con la familia, pero están mucho tiempo compartiendo con ellos. Entonces, es tu segunda familia. Y hay alguno de los que llegás primero, supongo, que todos, hay alguno de los que tenés que tener más cortito que está llegando muy justo con el horario o algo así, ¿o no? No, no, llegan todas una hora antes, llegan todas una hora antes, pero bien, bien, la verdad. ¿Eso era así antes y ahora, o eso ha cambiado, por ejemplo, la profesionalidad de los jugadores y todo eso, de hace 10 años para acá? Eh, no sé, yo antes tenía, cuando fui tenía 23 años, tenía salud. Pero, digo, yo te digo, es un hábito que uno va agarrando a medida que pasan los años y que cree que son las cosas que sirven, ¿no? Que suman a la profesión de uno. Si uno puede estar un poquito mejor en cada cosa, en comer bien mejor, en descansar mejor, por consecuencia vas a estar mejor. Y Juan, ¿cómo se lo toman ustedes por ahí los más jóvenes? Estas cuestiones de que llega Miguel de afuera, que viene dos horas antes, y ustedes empezar a ver estas cuestiones también, porque llega Miguel conociéndolos a todos, o sea, conociendo todo el entorno de Belgrano. Y ustedes que vienen ya de un año y de un año y medio, estas cuestiones de empezar a conocerse nuevamente, ¿cómo se lo van tomando a los más jóvenes a estas situaciones que van sucediendo con los más grandes? Porque también eso implica, ¿no? En relación a ganarse. Sí, sí, sin duda, por ahí, por ahí hoy pienso que es mucho más sencillo, ¿no? Un chico de 20, 21 años, tener relación con uno que ya tiene su carrera, que ya es más grande. Por ahí me parece que antes no era tan... Porque por eso mismo, porque ellos te lo hacen sencillo, porque ellos te lo hacen sencillo, te hacen sentir uno más, con mucho respeto siempre. Siempre, obviamente, que si te tienen que quedar puteado, te tienen que retar, lo hacen, pero siempre con mucho respeto. Y eso es buenísimo, porque los más chicos nos sentimos muy apoyados por ellos, y eso pasa hoy en el grupo, ¿no? Los más grandes están siempre encima, y eso es importante, ¿no? Para que nosotros tengamos confianza. Vos sabés que decías esto de si nos tienen que meter una puteada. Muchos se habló en el torneo pasado, en momentos, de que por ahí faltaba el referente, o faltaba la voz de mando, o faltaba esas cosas que se hablan, porque después, desde afuera nosotros no conocemos cómo es realmente el grupo. Y mucho se marcó en eso, Miguel, de buscarte a vos, de ser referente, y cuando uno repasa, has logrado eso en tu carrera también, ¿no? Ser voz de mando, referente, empezar a manejar desde la experiencia un montón de cosas adentro de la cancha. Yo vengo a sumar lo que a uno le tocó vivir en estos años, ¿no? Y volcarlo al beneficio del equipo. Obvio que por la edad, por la trayectoria, te cuelgan esa medallita de que tenés que ser referente. Yo no tengo problema porque es algo que me sale natural, quizás, ¿no? Por lo mismo, por la trayectoria, por la edad, por lo que uno vivió. Yo vengo a sumar a lo que el equipo necesite de mí. ¿Le preguntaste ya por Ronaldinho, que es tan héroe de compañero, o no? ¿Ya se le preguntó eso? No, no sabía. ¿No sabías que lo tenía de compañero? Bueno, el señor lo tuvo compañero de Ronaldinho. Cuando Ronaldinho llegaba a Querétaro, a México, le preguntaban al señor en conferencia de prensa y a ver qué decía Miguel Martínez sobre la llegada del crack brasilero. El jugador de esa calidad, de esa jerarquía, va a venir a querer ganar cosas importantes, a jugar cosas importantes. Entonces, va a venir con mucha hambre, con muchas aspiraciones, ¿no? El jugador que ganó, ganó todo en todos los equipos donde tocó estar y esperemos que esta no sea la excepción, que venga el que venga y que nos ayude a lograr lo que este equipo tiene como sueño, ¿no? Que es, ¿por qué no, por una final y ganar? ¿Fue con los dos novios o no? ¿Seguro? ¿Los novios o con cinco? Un día llegó Ronaldinho. ¿Qué es que llegue Ronaldinho? Un equipo. Un equipo pronto, seguro. Temprano no llegaba, seguro. Temprano no llegaba, ni a palo. No, qué sé yo. Son cosas, son regalos que te regala, que te da esta profesión. De verdad, nunca me imaginé tenerlo tan cerca y poder compartir un vestuario, una cancha de fútbol. Una patadita. Una patadita entrenando. Mirá que estaba fuerte el negro. Sí, ¿no? Pero, ¿los tomó de sorpresa? Se hablaba tanto que ya se lo vieron venir. ¿No lo creían cuando se nombraban? Cuando los dueños que son actualmente de Querétaro compran el equipo. Pará, si querés lo mirás, ahí va a aparecer. No creés lo que estás contando, pero sí aparece un abrazo en un gol de Hernández. Te pipí un poquito y va bien. Cuando Grupo Imagen compra el equipo, porque hay una anécdota importante antes de esa semana. Ahí va. Antes de ese partido. Entonces, cuando compra el equipo, claro, quiere dar un golpe de autoridad, ¿no? Un grupo muy, muy importante en México. Entonces, queda un golpe de autoridad y dijeron que iba a tener una estrella mundial. Y empezás a... Decía, a ver, el presidente se va a Brasil. A descartar. Empezás, claro. Y tengo el día de hoy muy buena relación con el presidente que estaba en ese momento y me decía, estoy en Brasil, ya te llamo, te digo cómo está todo y me manda la foto firmando el contrato. Y yo le digo, ¿y ahora cómo hacemos? Claro, porque no sabés con qué te vas a encontrar. Vos decís un jugador de esa jerarquía con tanto talento. Y decís, ¿cómo lo tratamos el día de hoy? Un compañero más. ¿Viste? Y el negro nos simplificó la vida a todos. ¿Por qué? ¿Llegó? Una persona tan sencilla en el día a día que vos lo mirás y decís, ¿será o será un hermano? Muy sencilla, muy humilde. La verdad, un carisma especial y bueno, dentro de la cancha, ¿qué te voy a decir? Tremendo. ¿Y la anécdota del abrazo? Ese fue el partido de vuelta de los cuartos de final, Liguilla. En el primer partido ganamos 2 a 1 de local y el técnico lo saca en minutos 5 del segundo tiempo. Y se fue, se quería ir. Decís que el túnel estaba cerrado. Se quería ir. ¿Pero por qué lo sacó? O sea, lo sacó porque... Lo sacaba, él. Lo sacaba. Yo saqué a Ronaldinho, dice el tío. Y se quería ir. Bueno, volvemos a la concentración. Y me mandó un mensaje a la 1 de la mañana. Que se iba a Brasil al otro día de la mañana. No, no. Jugábamos en dos días el partido de vuelta. Claro. Y yo, ¿cómo que se va el negro? ¿Qué hacemos? Se va el negro. Aparte, claro. Aparte, si me dice que se va, se va. Se va. Se va y va a ser noticia mundial, ¿no? Porque el negro pasaba algo y salía en todos lados. Entonces, le digo a mi compañero de cuarto, le digo... ¿Qué hago? Lo atimo, lo secuestro. Viste, pará, negro. Le digo, pará, no te vayas, no tomes la decisión así tan rápido. Le digo, me suena el teléfono del presidente. Bajá. A la casa, a las 1 y media de la mañana. Con el presidente. Con el presidente. Negro, estamos en la puerta. No, 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 porque está el presidente. Negro, no pasa nada. Abrino. Nos dejan entrar todo, hasta las 7 de la mañana tuvimos. Hasta que no nos dijo que se quedaba, no nos fuimos. No, pero... Lo quise. Y eso fue el 3 días después, el partido. Pero, a ver, en esas 5 horas, dale, quedate o se iba charlando otra cosa, se iba... No, no, ahí estábamos charlando. El negrito estaba ahí en su mesita, ahí tranquilo. Sí, en su casita que se vieron y van a mostrar las imágenes. Pero, bueno, son cosas que van a quedar en el recuerdo para siempre. ¿Y cómo era en lo diario, en los entrenamientos? O sea, me imagino que adentro de un entrenamiento hacía cosas mucho más impresionantes que nosotros hemos visto, ¿no? Y el negro tiene ese carisma, esa energía, que cuando él está bien, hace que todos estén bien. Y cuando él estaba de mal o mal, o estaba tranquilo, o estaba apagado, estábamos todos apagados. Pero encendía los estadios. Cuando él era suplente, que se paraba a calentar, vos sabías que se había parado a calentar, adentro de la cancha. Y cuando jugaba, cada vez que tocaba la pelota, era distinto. Era distinto y los rivales lo respetaban. No lo iban a apretar igual que a cualquier otro jugador. ¿Y anécdotas que haya contado él o que le hayan preguntado por su experiencia, por la cantidad de clubes en el que estuvo, al nivel en el que estuvo también? No, el negro no hablaba mucho así de anécdotas. Te digo, debe tener muchas y seguramente muy interesantes, ¿no? Pero no, no era hablar, era más de... Porque uno, a ver, él no era de contarte, sino uno de preguntarle cosas que quería que te cuente, ¿viste? En negro, ¿qué hacías? Una vez hicimos gimnasio con pesa, que fue después de un partido, fue tranquilo, ¿viste? No fue nada que levantamos, no sé, peso máximo. Y al otro día venía que le dolía todo. Y le preguntamos, ¿pero qué, Nero? ¿Vos nunca hiciste gimnasio? No, nunca hice gimnasio. Nunca en mi vida. Así que imagínate, todo eso es un don. Está tocado, está tocado ese físico privilegiado. Privilegiado. Privilegiado en todos los aspectos. Qué barro. Bueno, en esto de conocerse, de ir conociéndose, el señor que tenés al lado, pisó la cancha de fútbol desde muy chiquito, Juan. Y es lo que vamos a empezar a repasar en imágenes. Un par de fotos que fueron apareciendo. Un par de fotos que nos fueron mandando, que nos fueron contando. Hay el señorcito que está en el círculo. Lo chiquitito que se ve ahí. ¿Qué tenías ahí? ¿Menos de cinco años? Sí, tenía dos años. ¿Y eso qué? ¿En la buralle? Sí, en la buralle. ¿Qué equipo era? Deportivo Norte, ahí. Le pongo a mi papá. ¿Y ya te llevó a la cancha ahí de tenerte...? Sí, me hacía entrar con él. Después, bueno, ahí está moviendo otra en donde te tiene ahí de mascota. Siempre, desde muy chico. Ah, yo pensé que estaba jugando el padre, evidentemente el padre el técnico, digamos, lo ponía a cualquier edad. No, ojo, él la rompe, él la rompe. Hay una anécdota importante entre el padre y Juan después cuando él jugaba al fútbol. Y bueno, después fuiste creciendo y de repente empezás a una peregrinación como contabas. O sea, esto de salir de muy chico, probarse en Córdoba, después irte a Buenos Aires. Sí, sí, fue muy duro para mí porque a los nueve ya me fui a Buenos Aires. Ahí estamos, ¿a Boca? A Boca, sí, a Boca. Trece años. Y bueno, ahí cuando vine a Belgrano a probarme y no tuve la suerte de quedarme. Acá una foto con un jugador romano. Un romano. No tuve la suerte de quedarme y bueno, ahí jugué un año ahí en la Bulaghe, en un club ahí. Después surgió la chance de ir a Arsenal. También tenía 15 años y me fui. Ahí ya me quedé a Buenos Aires. Y bueno, jugué, debuté en primera y... ¿Fuiste a Arsenal después de que te insistieran mucho? Sí, sí. Ah, sí, digamos. Casi como el negro, Ronaldinho para que se quede, digamos. Sí, sí, casi la misma negociación. No, no quería ir, no quería saber nada con ir. Quería estar en mi casa y bueno, me convencieron y... Me costaba mucho la distancia, la distancia con mi familia. Y bueno, ellos hicieron mucho esfuerzo también. Y bueno, me quedé, me banqué un año y después ya me acostumbré. Bueno, la semana pasada estuvo Manzano acá y contaba. Él también hizo Inferiores en Boca y contaba lo impresionante que era el mundo de Boca. Y también lo que... Como que él sí se acostumbró a estar lejos de la familia. ¿A vos eso te costó mucho más a pesar de estar también en ese mundo? O sea, ¿qué era peor? ¿El mundo que era medio avasallante de Boca o estar lejos de tu familia? Es que en Boca no hay manera de que no seas feliz porque nosotros teníamos... Yo tenía 10 años y estaba ahí en Casa Amarilla y parecía que estaba en un hotel cinco estrellas. O sea, Pool, Pimpón, La Play, Habitaciones, 10 puntos. Aparte estaba con otro compañero que era ahí de mi pueblo también. Y después se me empezó, cuando me fui de Boca, ahí se me empezó a hacer más duro. Se me empezó a hacer más duro porque, qué sé yo, por ahí no era lo mismo, ¿no? Claro, mucho la diferencia. Boca es otro mundo y ya se me empezó a hacer más duro. Y bueno, ahí ya fue cuando me volví y se complicó un poco más todo. ¿Juan, te tocó en un momento de estar en Arsenal, casi sin debutar, que te llamen del Sub-20? El Sub-20 de la Artigochea, el Sub-20 más criticado de los últimos años en el fútbol argentino. Y en esto de la renovación y todas esas cuestiones, ¿cómo fue eso de sumarse a una selección? Porque hoy se critica todo, pero para ustedes es muy importante estar en el fútbol. Sí, sí. Fue una experiencia linda. Yo justo me iba a Mar del Plata con la primera, la primera pretemporada y justo salía esto de que el Vasco iba a elegir la Sub-20 en los Juegos Olímpicos. Así que había estado convocado, estaba yendo toda la semana, tres días ahí a Ezeiza. Y bueno, después era o la selección o irme pretemporada con la primera. Y bueno, tuve que elegir y obviamente elegí ir de pretemporada con la primera y porque no sabía que era una oportunidad única para poder tener la chance de debutar. Así que bueno, me perdí 10, 15 días de no poder ir a Bafa y bueno, después no pude ir, pero fue una experiencia linda el tren ahí dos o tres semanas con muchos jugadores que hoy en día la rompen. ¿Y quién te ganó en el puesto ahí en la selección? Lo que pasa es que era como un combinado, por ahí eran muchos chicos, había dos o tres jugadores y bueno, yo como te dije, me tuve que ir con la pretemporada con la primera y después no. ¿Quién tomó la decisión esa? ¿Solo? No, la hablé con mi viejo, ahí con el club también y bueno, me terminé yendo a la pretemporada y bueno, te dije, después no pude entrenar más, pero fue una experiencia linda, un lindo recuerdo entrenar ahí. Están en ese predio. Las cosas raras que nos contaba acá estuvo Daniel Valencia, campeón del mundo en el 78 y es lo que hablábamos, también estuvo Mario Volati y contaban esa historia de que cuando ellos, por ejemplo, Valencia jugaba, podían entrenar en la selección de lunes a sábado, venían y jugaban en su club. Y acá es como que si estás en un lugar no podés estar en el otro, cuando estás haciendo casi una pretemporada y jugando, o sea, qué cosa mejor para cenar que tener un jugador en la selección, o sea, cosas inexplicables del fútbol argentino que son las que tienen que cambiar y ojalá que cambien, ¿no? Sí, sí, bueno, fue, yo ahí no podía decir nada, tenía, era chico, tenía 18 años, no podía decir nada, así que elegí para la primera, pero no. No te daba para, 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 para triunfarte, meterte en el túnel ahí, no. No, no me daba ni para enojarme ni para poner cara de malo, nada, así que elegí eso. Bueno, hay muchas anécdotas para contar, ahí en la presentación contaba una que ya lo vamos a charlar, esto del debut, que casi no es debut, esto de apagar los teléfonos, cosa rara, ¿no? El debut en verano y en primera, ya lo vamos a contar esa anécdota, pero cuando volvamos de la pausa, porque si nos dejan tenemos música, tenemos muchas cosas para seguir contando con ustedes, así que nos vamos a una pausa y ya venimos aquí en Canal Show. S.Q.L. Amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. S.Q.L. Amoblamientos de cocina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la cosecha madura que calma el dolor. Es la cosecha madura que calma el dolor. Es la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda caudillo amor. Chaya el cielo con su voz. Regoncer pero destino azul. Crece el socavó. La copla que está subiendo destila y se fragua en mi voz. Se va surcando caminos de urgentes gritos forjó. No hay copla más necia que aquella que el tiempo borró. Si en tu canto nada dices el silencio no es mala opción. Yo no canto pensando si la rima le agrada al patrón. Porque suena sincera la copla cuando no especula en su andar. Todo es política mi amigo en la viña del señor. Si a treinta mil desaparecieron por querer hacer callar su voz. No me pidas que mi canto sea solo diversión. Que mirar para otro lado te hace cómplice del dolor. Andai de santa buscando al sol. En la palabra sin condición. Fuzil carregado de coplas. Empuña su voz. El fuego brota en su corazón. Dibuja un pueblo sin distracción. En la cosecha madura que calma el dolor. Canción profunda caudillo amor. Challa el cielo con su voz. Pregón certero destino azul. Crece el sol de amor. El fuego brota en su corazón. El fuego brota en su corazón. Mariano Luque con nosotros aquí en Si nos dejan la gente de Sonar. Músicos Independientes de Córdoba. Mariano gracias por venir. Gracias por estar acá. Un gusto enorme estar acá. Así que agradecido. Nos acompañamos un rato más. Hacemos un par de temas más. Cantamos un par de temas más. Ya charlamos un ratito de lo que se viene. En estas vacaciones de invierno. Donde es lindo también aproximarse y empezar a escuchar la música independiente de Córdoba. Nosotros vamos a continuar en Si nos dejan con un saludo especial. Recién Miguel Martínez decía que cuando uno pasa por Belgrano siempre como que le deja algo. Y por volver hacen un montón de cosas. Como el muchacho que le quiere dejar un saludo al Negro Martínez. Negro, ¿cómo andas? Bueno, me enteré que vas a estar en el programa. Así que aprovecha para mandarte un saludo. Como te dije el otro día por privado. Estoy muy contento de que vuelvas al club. De que vuelvas a jugar en Belgrano. Aprovecho esta oportunidad para felicitarte por la carrera que hiciste. Mucho tiempo en México jugando a gran nivel. No lo hace cualquiera. Quizás acá no tenemos dimensión de esa carrera que te toca hacer en México. Porque mucho no se ve el fútbol mexicano. Pero lo que lo seguimos sabemos lo que hiciste. Así que feliz de haber compartido un lindo momento en su tiempo en Belgrano. Así que que sea con éxito esta vuelta. Queremos ver el Negro que yo conocí en Belgrano. Así que te mando un gran abrazo. Y que tengas un año lleno de éxitos. Bueno, Matías Zilli, el señor. Qué jugador, qué goleador, eh. Grande, Matías. De las grandes amistades que uno guarda. Cuando, bueno, del paso por Belgrano de 2006-2008. Un gran jugador que por ahí si se le daba esos goles en cancha de Racing, terminaba siendo mucho más de lo que fue, ¿no? Y siendo un gran jugador. Era, era. Estaba siempre en el lugar donde tenía que estar. Quizás intermitente a veces en los partidos. Pero cuando aparecía era para darle tocada. ¿Te quedaron muchas amistades de aquel Belgrano, de aquel paso por Argentina hace mucho tiempo? Eh, sí. Sí, gente que seguimos en contacto prácticamente. No, no, no sé. No frecuentemente, pero sí. Pero sí seguimos en contacto. Mario, La Pulga, el Tibu Maceira, LS Arriola, Federico García. No me quiero olvidar. Bueno, Diego Navarrete lo tuve compañero el último, el último semestre. Eh, y después, bueno, con la gente que trabaja en el club. Tú, Juanca, Juanca mismo. Vos fíjate, nombrás un montón de chicos que formaron parte de las divisiones inferiores, casi todos de Belgrano, ¿no? Empezaron a surgir desde Belgrano todos los que nombrás. Y en esto de que pasan diez años, de que por ahí uno pierde noción, pero siempre tuvo mucha identidad el club con eso. Sí, sí, siempre, siempre, como te digo, quedás ligado, quedás ligado, en mayor medida o en menor medida quedás ligado. Digo, se viven cosas muy lindas acá. ¿Quién está más pendiente del celular, vos o Navarrete? En México. ¿Quién está más pendiente del celular? Los dos igual. ¿Sí, no? Los dos igual. Diego se moría de ganar por gol. La verdad que me tocó estar con él estos seis meses y Diego se muere por estar acá. Se muere por volver a Belgrano. Ojalá, ojalá, yo como amigo de él, ojalá que se le dé porque lo desea con todo el corazón y nadie va a juzgarte si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo en su momento. Es una decisión muy personal, pero estos seis meses que nos tocó compartir, estar juntos y pendientes de los resultados porque estaba ahí la posibilidad de que volvamos los dos. Entonces, Diego está muy ilusionado con, antes de que termine su carrera, volver a Belgrano. Se hace, o sea, está Juan acá que recién contabas vos de una decisión, lo que hablamos de Navarrete y él en su momento siendo muy joven hubo un problema, hubo unas cuestiones del pase, de que decidió irse y bueno, que Belgrano se lo declaró hasta en una asamblea que uno, uno y esto lo tomo como personal, no tiene nada que ver que en asamblea se lo tome como persona no grata un jugador de fútbol, que son un montón de cosas que por ahí mucha gente común no la entiende y solamente escucha lo que contamos desde la prensa o lo que se van enterando. Es muy difícil tomar decisiones siendo joven que entiendas de lo que va sucediendo en el futuro, porque hoy pasan diez años también casi de Navarrete y por ahí hoy se lo encuentran mucho más maduro y hasta él mismo, si lo volvés a preguntar diré, no, yo no lo hago, es lo que hice. Pero en su momento era muy chico y tenía que tomar una decisión, pasa a menudo en el fútbol esto, ¿no? Y son decisiones que uno toma personal de acuerdo a lo que uno pretende sobre su futuro. Pero son muy chicos con veinte años, ¿viste? Y tenés que tomar una decisión que te puede marcar para toda la vida, ¿eh? Ajá. Entonces tiene mucho que ver el entorno, pero quizás tu entorno sí sabe lo que vos pensás, pero no sabe cómo es el medio, cómo se maneja o la forma de pensar. Son decisiones difíciles, difíciles para tomar a temprana edad, que bueno, seguramente lo hizo porque se aferró a algo que para él era muy importante. Recién Juan dijo que ahora como que los mayores, los que son más grandes, tienen más experiencia y se acercan mucho más a los chicos. Y vos por ahí decías que sí, que eso era diferente. ¿Crees que también eso también por ahí influía en su momento de esta distancia entre los más grandes y los más chicos? Mirá, yo creo que a mí me tocó vivir ese proceso de cambio, de la vieja escuela al cambio que Juan hoy dice que se nota. Que llegabas al vestuario y no podías ni hablar, ¿no? Que son cosas que pasaban, ¿no? Que tenía mucho respeto al mayor. Hoy a mí me tocó ese cambio, ¿no? Donde el jugador más chico empieza a tener más libertad adentro de un vestuario. Y eso está bueno. ¿Y sirve ese respeto, ese exceso de respeto para un mayor en el equipo? ¿Suma o no? Yo desde mi punto de vista, sin perder cosas de lo que se dice de la vieja escuela, ese respeto al jugador más grande, sin perder cosas que ya están como estipuladas en esa vieja escuela, al jugador, sobre todo a los más chicos, hay que hacerlos sentir lo más cómodos, lo más rápido posible. Porque, a veces, nosotros se la ponemos complicada y somos los del mismo equipo. Claro. Está jodido. Entonces, hay que darle todas las herramientas para que ellos estén lo más cómodos posible, tengan la mayor confianza posible, porque esta profesión te demanda una presión extra. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a poner más...? Sumar otra carga. Otra carga, ¿viste? Hacerle más complicado el día a día. Que tampoco era un reformatorio, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Pero sí cambió, y a mí para bien, teniendo siempre cosas que no se deben perder, sobre todo el respeto a los jugadores mayores, ¿no? Y sobre todo cuando los jugadores mayores son los que te ayudan, los que te apoyan, los que te aconsejan. Juan, y por ahí siendo pibes, esto de la bola que se arma, eso que decía, de que por ahí de Novartis armó una bola que después en una asamblea un socio levantó la mano y pidió declarar persona no grata y por ahí sin tener toda la información de toda la verdad. Hoy pasamos en un momento en donde la gente y todos, nosotros también periodistas, opinamos un montón de cosas sin saber la real verdad. Por ahí a ustedes no se les da la trascendencia y terminan pegados a no darle trascendencia a lo que se dice y por ahí se les complica, siendo tan pibes, entender de cómo. A ver, no les quiero hacer hablar del tema, pero hoy se habla mucho de Lucas Acosta, de toda esta situación, de que él no quiere jugar, de que él sí quiere jugar. No los quiero llevar a ese punto, pero hoy decía el mediodía en este canal que tenemos un programa y yo decía, por ahí si Lucas sale y le explica, de que no es un problema de que él no quiere jugar, que no tiene nada que ver con eso, sino que uno toma decisiones en su carrera, se corte. Por ahí a los chicos les cuesta esto de por ahí saber, de que hablando se soluciona un montón de cosas. Después habrá gente que obviamente se lo va a seguir tomando mal, por más que vos le digas que es blanco, van a creer que es negro. O sea, esto es así, porque hacés la vida también muchas veces. Yo por ahí no estoy muy al margen de lo que pasó por ahí con Novaretti, pero hoy en día creo que, primero que las redes sociales te hacen o a la gente le hace pensar cosas que por ahí no son. Y bueno, vos nombrabas recién a Lucas, la verdad que no, tampoco estoy al tanto bien de lo que pasa, que son cosas muy personales de él que tiene con el club, pero por ahí según, según. Por ahí si lo tomás, ¿de quién viene? Porque por ahí las críticas son, hay crítica buena y hay crítica mala. El que critica bien es para ayudarte, el que critica mal es para que te vaya mal, ¿no? Entonces uno tiene que pensar y ver de quién viene, así que, que nada, nunca me tocó vivir una situación así, espero que nunca me pase, pero lo que haría es apoyarme, apoyarme en mi familia, en la gente que me rodea y nada más. Bueno, si no me alejo, también de Rigamonti se habló muchísimo cuando no volvía o cuando volvía y hacía la pretemporada y se volvía a ir. Que estaba peleado con este, con el otro, con ese. Pasó una selección en el mundial, lo vivimos todos a carne viva y entendiendo de que hay un montón de cosas que no pasan, que se cuenta que pasan. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como si fuera un programa de tele y en realidad son personas que tienen vida. Yo me imagino, vos te volvés de México, con hijos, con familia, la decisión no es una cuestión de, o sea vos podés soñar con volver a jugar en tu club y después está la educación de tus hijos, estás en un lugar seguro donde vivir, hay un montón de cosas que cuando vos hace diez años ni las pensabas y tomas una decisión y después las tenés que tomar y supongo que lo evaluás, o sea más allá del sueño y todo lo demás, la tranquilidad de vivir en otro lugar. A lo mejor México hoy no es el lugar más seguro, no sé en qué parte exactamente estaba, pero lo mismo, hay jugadores que se van afuera y sueñan con volver, pero tenés que volver, ¿no? Nosotros amamos el país, pero tiene cosas que son duras. Son decisiones, yo te iba a decir si la decisión correcta, para mí hoy es la decisión correcta que tomamos como jugadores, por mi profesión. En dos años te digo si valió la pena o no valió la pena. Vos la tenés que hacer. Totalmente, pero sí, como decís, un cambio donde llevas diez años en el país, cinco años, casi cinco años en la misma ciudad, donde tu familia está cómoda, donde tenés ya tu vida organizada, en el club estás cómodo, fue difícil y hasta en muchos casos preguntándome si era la decisión correcta, no porque no me deje llevar yo por lo que sentía, porque lo que sentía estaba muy claro, pero si valía la pena el cambio, no mío, sino de mi familia, de mis hijos, del cambio de escuela, de sociedad, porque estamos hablando que también eso es algo con lo que uno tiene que mirar, si tenés hijo, entonces fueron muchas cosas que pusimos en la balanza y la verdad que mi señora, fueron charlas muy largas. Porque esto, como por ahí el hincha, vive mucho el sentimiento y traslada ese sentimiento a los jugadores y pretende que el jugador lo viva como ellos, digamos. Y se olvida que esto, de que los jugadores tienen una vida, de que tienen que decidir, cuando le dicen pesetero, pero es la vida, digamos, no es que te levantás a jugar nada más. Hay muchas cosas, uno se ve el domingo, el domingo o sábado, cuando entras a la cancha y ahí dicen, anduvo bien, anduvo mal y ya, pero después hay muchas cosas atrás. ¿Cuántas veces, cuánta gente sabrá que vos dejaste la selección para ir a hacer esa temporada? No sé, al final te matan de un día para el otro y lo pusieron a un jugador a decidir entre un club, que es una locura, ¿no? Los otros deportes se supone que uno está en la selección por su rendimiento en el club y es medio de locos, más allá de que por ahí se entrenan en Buenos Aires, los otros deportes también nos obligan a estar afuera, pero los jugadores quieren volver a ese club. Todos los ejemplos de los jugadores que han estado jugando en la selección de Córdoba. O eso, o también tu cuestión personal de adaptarte a Córdoba, de adaptarte a volver y adaptarte a vivir, y que por ahí eso se traslada a la cancha, porque pasa eso, Juan, también. Vos lo has dicho, de que por ahí adaptarte de venir de Arsenal a Belgrano te costó y te cuesta un tiempo, que no podés replicar lo que hacías en Arsenal. Sí, yo por ahí lo decía el otro día que, bueno, ahora hace un año, ya que estoy, ya más o menos sé cómo es el club, cómo se maneja la gente, pero yo vine, entrené cinco días y ya tuve que jugar, ya me tuve que poner la camiseta a jugar y se me hacía raro porque era un cambio grande, ¿no? Pero aparte con 20 años, o sea, era muy chico, ¿no? Entraba a la cancha y tenía 30 mil personas redormiendo, no entendía nada. Pero bueno, son cosas lindas, no todos los días se juega con, siempre lo digo, no todos los días se juega con 30 mil personas en una cancha, así que es una experiencia única que uno tiene que aprovechar al máximo. Pero como decís vos, lleva su tiempo, algunos se adaptan rápido, otros tarda seis meses, un año. Y ustedes, por ejemplo, en lo que es, vos que sos más joven, en lo que son las redes sociales, ¿cómo lo tomás? Por ejemplo, capaz que estás más presente que otro jugador en las redes, porque bueno, por la edad que tenés, ¿cómo hacés para leer, no leer lo que dicen? Por ejemplo, cuando tenés un mal partido, ¿te pasa de que te influye lo que te dice la gente a través del celular? No, a mí en particular no me genera, no me afecta. Yo de redes sociales tengo solo Instagram y nada más, no Twitter, no Facebook, no tengo. Pero no, a mí en particular no me afecta la crítica en la red social, ¿no? Porque sabemos que siempre están, siempre están y bueno, tampoco soy de leer, así que en particular a mí no me afecta la crítica en la red. A ver, recién contábamos una anécdota que no me la conocías, que habías jugado con Ronaldinho, y lo que vamos a mostrar ahora de Juan, vos seguramente Miguel no lo conoces, y él dice que es buenísimo jugar con un montón de gente. No sé si se animará con gente a hacer lo que hace cuando no hay tanta gente. A ver, veámoslo, ¿cuál es el hobby? ¿Qué es lo que sabe Juan? Tiene un buen oído. Aparte de estar adentro de la cancha, ¿verdad? Viene que la red, la red, pará. No, no, a ella no es mala. Bueno, el señor maneja bien, ¿eh? Maneja bien los teclados. ¿Tiene el color ahí atrás o no? Sí, sacamos el teclado. Bueno, en el plantel está Juan tocando un teclado. Mati, que toca batería, que ya se armó su propio estudio. Pueden ensayar y pueden empezar a salir. Podemos los barrios ahí en los asados, barrios vamos a meter. Ya tuvo Lucas el Rayán, Rigoni que también toca el instrumento, o sea. ¿Qué está la banda? Hace de los 10 años también que tocó el piano y ahora es un amigo que aprendió hace poco, así que le metemos, le metemos cada vez que voy para allá, le metemos con los pianos. A ver, dice que hace de los 10 años toca Juan Bruneta. Esta fue la primera parte. Quiero ver qué hacía Juan Bruneta adentro de una banda tocando el teclado. Ahora vamos a empezar a escucharlo y a repasarlo. Quiero ver qué hacía Juan. Bueno, el teclado suena muy fuerte. Bien, bien, andaba bien la banda. ¿Cómo era la banda? ¿Cómo se llamaba? El triunfo, se llamaba. El triunfo. Club de fans y todo. Pero con razón el tipo no quería volver a jugar al fútbol. Lo llamaba, vení, te viste a ser, viste a ser estudiante. Yo me quedo en casa. Veíamos el futuro como banda. ¿Eso qué edad tenías? Ahí tenía 12 años, 13. Ahí ganaba más seguidos y club, todos los partidos. Ahí tocábamos la escuela. Ahora vemos lo que extrañaban en Boca y todo era que ganábamos la banda. Claro, es que no iba a ver. Estudio el trueno. Armábamos una bandita ahí con los chicos en la escuela y nos llevábamos. ¿En varios lugares? ¿Eh? ¿En varios lugares tocaron? Sí, en los cumpleaños 15 tocábamos, en los actos de la escuela. Todo así. Entreteníamos un rato. Las cosas ocultas que tienen, ¿no? Los cumpleaños. No sabía nada y ya está. ¿Y algún anúdota que te ha pasado? Hay que encontrar estas imágenes. Un burro muy bien armado. Estas imágenes no fueron mandadas por nadie. Estas imágenes se encuentran en YouTube. En YouTube. En YouTube está. Ahí que cantaba, tenía toda la movida de rest, de subir cosas a YouTube y todo y la subía. ¿Alguna anúdota que te ha pasado con la banda tocando? Una cuestión rara. Una vez estábamos, creo que tocando, no sé si era en una fiesta de una escuela de arte. Y veníamos, arrancamos bien, arrancamos bien y se nos cortó la luz. Se nos cortó la luz a la mitad del show y nos dicen, en 10 minutos vuelve, tranquilo. Y no volvió más, no volvió más, no volvió más. Nos tuvimos que ir a casa y después en la escuela nos volvían locos. Pero emité el show. Pero, viste, nosotros teníamos dos o tres instrumentos y el sonido después nos llevaban ahí los que organizaban. Pero no, teníamos una cara como un piso. Así que, el sonido. ¿Te animaría si ahora viene, no sé, a ver, Magali te dice, che, Juan, dale, vení. Dale, Mati va con la batería. Ya lo hablamos varias veces con Matías que obviamente mientras no se gana, porque aquí en Córdoba no entendemos todavía, que, viste, que si te mostraras otra cosa todos empiezan a criticar cualquier cosa que no tiene sentido. Pero, bueno, por ahí te llaman y te dicen, che, todo bien, vení, vamos a tocar. ¿Te animarías? Sí, qué lindo. Pero, es como decís vos, acá hoy en día creo que es una cosa o la otra, ¿no? Hablando seriamente, ¿no? Con la música o el fútbol creo que es una cosa o... Pero, es algo que me gusta mucho y por ahí quien dice, ¿no? Cuando no me toque jugar más que todavía ni lo pienso, por ahí de... ¿Qué cosas que en México por ahí se puede, o sea, se lo ve distinto? O sea, nosotros lo tuvimos acá hace muy poco tiempo a Celerrallán. En Chino. En Chino, que también toca teclados. Y hace una semana o dos semanas atrás subió el escenario con Mono de Capanga y no pasa nada. Acá si lo llegan a ver en algún lado, eh, pero porque no están jugando, porque no le están dando bola al entrenamiento, por eso les va como les va, ¿se viste? Esas cosas raras. No, se vive otra vez, se vive varios cambios más abajo. Pero acá estamos, estamos, estamos un poquito, un poquito locos, ¿no? En la forma de vivir el fútbol. Por eso somos distintos, ¿no? Por eso, por eso lo vivimos y en todo el mundo que va les encanta cómo el fútbol argentino, cómo se vive, pero a veces sí supera, supera, supera dimensiones. ¿Podemos armar el señor del teclado? Vamos a ver el hobby ahora de Miguel Martínez, que ya lo ha contado en México, y acá es lo que empezamos a repasar, para que acompañemos a lo que será la música, a ver. Creo que el asado es la excusa perfecta para que uno esté cerca de la familia y conviva y pase momentos lindos. Ya hace varios años que le aprendí a mi papá, por esto, cazar carnes y bueno, que la buena carne y saberla llevar tranquilo, creo que ese es el secreto. Hay que tener un poquito de ojo para saber en... ¿En Villa Esquiole hiciste los jueves cuando te dejan tocar la parrilla o no? No, no, todavía no hicimos. Yo creo que la próxima semana que ya no hay concentraciones, la vamos a ver más. Bueno, ¿tiene más techo en México esa imagen? Sí, eso en casa. ¿Y allá es distinta la carne? ¿Cómo te lo fuiste ingeniendo? Cuesta conseguirla. Bueno, le tenés que ir a buscar el vacío en un lado, la costilla en otro, un chori pasa a otro. Así que arrancá a las 7 de la mañana para comer, para comer, para comer a la noche. ¿Podés ir a una carnicería y decir cortala así, cortala allá y hacer... o no? No, no. ¿Viste que se habla de los cortes muchos de ellos? Sí, 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 son cortes distintos con el costillar de red, no lo conseguís igual. Entonces ya ahí te hacés enseguida, te hacés amigo del carnicero del súper y ahí le decís, me lo cortás así y ahí cuando comes asado te lo armás, te lo armás bien. Bueno, y ahí en ese asado podés contar diferentes anécdotas, como por ejemplo, que le pediste la camiseta Puyol, que jugaste contra el Barcelona de Guardiola. No sé si lo sabía Juan esto, ¿eh? No, no. Se están enterando acá, de todo. Se están enterando todo ahora, pero... Ojo, eh, ojo con el central que tenés de compañera. Capaz tiene que llegar antes al vestuario, mucho tiempo antes para charlar. Esa es la camiseta de Puyol el hombre, empezó por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia, ese cruce, ese partido? Fue un Mundial de Club de 2009, cuando jugó Estudiantes la final con Barcelona. Nosotros jugamos semifinal con Atlante contra el Barça. Bueno, el Barça que arrancaba una era, ¿no? Y tuvimos hasta el minuto 33 ganándole 1 a 0. Vamos. Empatamos y nos fuimos al entretiempo. Estaba muerta la banda, lo que habíamos corrido. Se miraron. Lo que habíamos corrido atrás de la pelota fue increíble. Llegamos a Vestorio y nos mirábamos. ¿Qué hacíamos? Primero que no entendíamos. Estábamos empatándole casi, casi. Cuando íbamos 1 a 0, casi le hacemos el 2 a 0. Entonces, viste, pero no, no. Habíamos corrido una locura. Te movían la pelota para acá, para allá, para acá, para allá. Y nosotros atrás, atrás, atrás. Y bueno, entró Medecis y la primera vez que tocó nos clavó. ¡Qué barrio este chico! Encima, ese Barcelona que era uno de los mejores Barcelona de los últimos tiempos, digamos. Sí, sí. Ese partido, bueno, no jugó Messi. Entró en segundo tiempo. Y la delantera, Pedro, Ibrahimovic y Enric. Esos eran los soplentes. Los soplentes. Era fácil. Y Xavi, ni esta atrás. ¿Cómo era Marquez esos muñecos? ¿Son de pegar, de hablar o eran diferentes? Lo que pasa es que... No le llegaba a pegar. ¿Cómo así? No lo ha quedado. Me acuerdo que entró Messi y ya íbamos 1 a 1 todavía. O no, llegamos perdiendo 2 a 1. Y está de espalda y va a recibir la pelota en mitad de cancha y dije, acá está. Esta es la mía. No lo quiero, ahorro no lo quiero más. Por lo menos algo en la foto, algo. Y cuando llegué a apretar y hizo así, 3 metros allá, ya no lo acasé. No, increíble. Qué va. ¿Y cómo se maneja, porque vos decías que íbamos ganando 1 a 0, cómo se maneja en la cabeza eso del grupo, del jugador, estar en esa situación? Sí, no irse. No irse y decir, no fuimos, ganamos 1 a 0. Claro, no, le estamos ganando al Barcelona de Guardiola. No lo podíamos creer primero. Claro. Sí, no, por eso. De verdad, era... Pero en el momento ese era una concentración de todos al mil. Después la individualidad de... La previa del partido fue, ¿les podemos ganar? Vamos a hacer buen partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A quién le pedimos la camiseta? Vamos a ver acá. Si pensábamos que le podíamos, digo, a ver, uno siempre sueña, ¿no? Y está bueno. Claro. Imaginemos cosas chingonas, diría. Imaginemos cosas chingonas, claro. Entonces, cuando íbamos a 0, sigamos soñando. Pero bueno. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Bueno. No, pero pará. ¿Cómo fue pedirle la camiseta a Puyol? Tenerlo ahí cerca porque, digamos, no se la pediste. No, no se la pediste. No, no se la pediste. Claro, obvio. Y la verdad que enseguida terminó el partido, me miró y la cambié. La dupla era Puyol. Rafa Marquez. Ah, Rafa Marquez. Daniel V, Rafa Marquez, Puyol y Avidad. Una defensa. Ah, un menos. No, un equipo. Y la arquero, ¿quién era? Víctor Valdez ahí, ¿no? Víctor Valdez. Sí, Víctor Valdez. No, no hay nada de ese Barcelona. Qué lindo chico para entrenar ese Víctor Valdez, ¿no? Bueno, están llegando muchos saludos al 351-803-6661. Saludos para los chicos. Saludos al Negro Martínez. Tiene que ser caudillo en el fondo y bruneta. Es su año. Ya se adaptó al cambio. Vamos, Belgrano. Muy buen programa, chicos. Tranqui. Igual, primero me estás quedando orden. Bueno, y también antes de irnos a la pausa. Nada, porque hay un saludo que llegó por otras vías. Antes de irnos a la pausa se viene al Espacio Hawkeye. El Espacio Hawkeye lo vamos a hacer a ustedes participar de algo. Vamos a ver si... La felicidad y la colaborada porque hay Hawkeye. Sí, sí, porque viene al Espacio Hawkeye. Un saludo para el muchacho Juan Bruneta que así decía. A ver. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Nada, te quería mandar un saludo grande, un abrazo grande. Felicitarte por todo lo que has logrado. Desde chico peleándola. Y por ahí los chicos me pedían alguna anécdota que hayamos tenido. Y me acordaba de cuando eras chiquito que yo te dirigía. Y vos te debés acordar que por ahí salías de titular. A pesar de que era uno de los mejores que yo tenía. Por ahí salía de titular, por ahí salía de suplente. Por ahí estaba en el banco. Y yo como DT sabía bien que era una de mis cartas principales. Pero también tenía que tener la convicción de que eran pibes. Y que todos tenían que jugar y bueno. Y hacer ver que para mí era uno más cuando jugaban. Yo no tenía que demostrar que era tu papá. Eran todos en las mismas condiciones. Así que veía tus enojos. Y tu cara enojado siempre cuando te tocaba salir o salir desde el banco. Y bueno. Te perjudicaba. Te perjudicaba. Qué difícil parecía. Qué difícil. Homero con Barden. Claro. El fútbol americano. Qué difícil. Llego a esta nota, nos retiramos. Eso es difícil, ¿no? Sí. Bueno, mi papá era una persona que le gusta mucho también el fútbol. Y bueno, chiquito, como decía ahí, me dirigía. Y él dice ahí que dos o tres partidos, que todos los partidos. Que llegabas, en tu caso, no le hablabas por cuánto tiempo. Lo que pasa es que yo me largaba a llorar directamente. Y él después, cuando yo tenía una edad que me había ido, me explicaba. Y no le creías tampoco. No, me explicaba que tenían que jugar todo. Y que si me ponía el titular, por ahí los otros papás iban a pensar que me ponía el titular. Porque él era mi papá. Entonces, son cosas lindas, ¿no? Que por ahí el chico no la entendé. Pero después de grande te das cuenta que por ahí está bien. Y hoy en día, ¿perdís así la opinión de papá? Si estás lejos, por ejemplo. ¿Sabes llamar así? Sí, sí. Él sabe mucho de fútbol. Le gusta mucho. Y siempre hablamos. Siempre hablamos. No, después de los partidos no es mucho ya de decirme si jugué bien, si jugué mal. Pero siempre hablamos de por ahí de entrenarse bien, de alimentarse bien. De todas esas cosas, ¿no? Por ahí de los partidos, uno puede tener buenos partidos, malos. Ya de eso no tratamos a hablar tanto porque por ahí ya sabemos que termina mal. Estaba en carpeta antes que Lucas Bernardi. Y él ya lo había probado. Y dice, che, mi hijo dirige bien, ¿eh? Mi hijo está, ¿eh? Pero me vas a sacar así que no lo traigan. No lo traigan. Bueno, la gente de Espacio de Hockey nos mandó dos palos de hockey, por lo que veo. Una bocha. Ya están controlados acá por el señor. Se lo vamos a dar a los chicos porque practiquen algo en el corte. ¿Vos vamos a tener que jugar un juego? Vamos a tratar de hacer jugaditos. O sea, ninguno de nosotros sabe de esto. ¿Ustedes piensan que nosotros sabemos jugar a esto? O sea, yo no tengo ni idea de cómo se hace. No se sabe jugar a nada. Bueno, el Espacio de Hockey se viene después de la pausa. Si nos dejan, vamos a hacer jugaditos porque íbamos a hacer un tenis hockey, pero me da miedo. Sí. Me da mucho miedo. Es peligroso. No sabemos cómo puede. No lo hemos probado todavía. Totalmente. Bueno, entonces decidimos quién juega de nosotros, ¿eh? Vamos a ver quién se anima a jugar. ¿Qué pasa, Colorado? ¿No te levantando la mano? El palo, el palo ese. ¿A quién te gusta el palo de hockey? Bueno. Bueno, ¿cuál? Vale, gracias. Qué grabado, ¿no? Gracias, Colorado. Yo he grabado. Pausa en Si nos dejan y ya venimos con mucho más, con la recta final de nuestro programa, con música y también con el juego de Espacio de Hockey. S.Q.L. Amoblamientos de cocina. Tu cocina soñada. S.Q.L. Tener el césped que siempre soñaste, ahora es posible. Green Pro, pioneros del césped sintético para paisajismo y deportivo. Solicita info y cotización en www.greenpro.com.ar. Green Pro, líderes en césped sintético. Green Pro, líderes en césped sintético para paisajismo y deportivo para paisajismo y deportivo para paisajismo y deportivo para paisajismo y deportivo. Green Pro, líderes en césped sintético para paisajismo y deportivo 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 para paisajismo. Bueno, continuamos. Bueno, 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 bueno. Es complicado. Espacio Hockey, si nos dejan, tenemos esta funda, ¿sabes? Funda se llama? Para sortear a toda la gente. Lo vamos a poner en las redes sociales, en nuestro Facebook, si nos dejan, para poder participar también en la gente de Espacio Hockey, en las redes sociales de ellos, para ganarse esta hermosa funda. Pero nosotros vamos a hacer una competencia. Ya vimos que están bien los chicos. Están bien, sí, muy bien. Acá hay hockey, acá hay hockey. Lo que le estaba diciendo, lo puede llevar a los dos, la tinta y a ver si gana algo. Bien presionado, bien presionado. Begrano no tiene hockey y ahora Begrano está. Begrano no tiene hockey, incluso. Bueno, podrían dar una clase. Puede ser clásico. ¿Jugamos los jueguitos a ver quién hace más? ¿La Colo sabe hacer jueguitos? ¡No! ¡Y el de torneos! No sé, siete torneos. Sí, siete campeonatos. Yo creo que se nos pase la hora, Adrián. No, empecemos ya. Empecemos ya, pero empezamos. ¿Todo juntos en conjunto? ¿Lo hacemos levantando al lado o lo simplificamos? Ah, simplificamos. Los dos juntos vamos contando cuánto hacen entre los dos juntos. A ver. Va, ¿eh? A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, veinticuatro, 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 veinticuatro. ¿Cuánto ven? Sigue, sigue, sigue. ¿Cuánto ven? Treinta. Treinta. Treinta y su de grano. Mira, lo tiene levanto y todo. Treinta y su de grano. Bueno, lo que no saben los chicos es que si pierden, tiene que venir una camiseta acá. Esto es el de acá. Si ganan, también. Ah, no, tenemos tiempo todavía. Pará. Sí. Porque hubo una anécdota que, ojo, ahí yo no me van a exculpar, no sea un problema. Hubo una anécdota que quedó, que no le contamos, que es lo del debut de él. Lo del debut en Medellín. Y son mensajes en el teléfono. Treinta, acordémonos que hicieron, ¿no? ¿Trenca mensajes? ¿Cómo fue? Recién lo contábamos, esto de, o sea, lo veíamos en la apertura, de que, ¿te preparaste y pensaste que era el momento? ¿Cáceres se lesionó? No, fue una semana, se lesionó, creo, bueno, no sé qué otro central estaba, estaba, creo que Franco. No, Franco jugó ese partido. Se lesionó, no quedaba central, entonces dije, bueno, por lo menos voy al banco. Y entrené bárbaro toda la semana, digo, voy al banco, voy al banco, voy al banco. Y entrenamos el sábado, dan la lista. ¿Técnico? Mario. Mario Rigol. Rigol, Rigol, Primera edición. Y nada, nos dan la lista y no estábamos. Bueno, vamos, vamos, acá llegamos a casa, fui a cenar, tranquilo, volví. Apagué el teléfono en una moto. Indignado. Apagué el teléfono, todo, me despierto el otro día, 10 de la mañana, mensaje, llamada. Una locura. Digo, ¿qué pasó? Venite para la concentración, porque Dani se siente mal, se descompuso. Y digo, bueno, vamos. Yo agarro, agarro, armo el bolso y todo, y digo, voy a ir al banco. Y yo digo, ¿qué hizo anoche? Ya controlando. Y yo digo, no, no, fui a cenar con la familia y me dormí bien, tranquilo. Bueno, va a jugar. No. Así que fue. ¿Habías dormido en serio bien? Sí, sí, tranquilo. No, no, tranquilo. Había dormido bien, por suerte. A lo Enzo Pérez fue. Así, así. Dejó la caipirita y le arrancó. Entonces, todo. O sea, me voy a Buenos Aires a mi viejo. Voy a jugar. Y así se dio. Mira vos. Qué locura. Si quieren, hagamos los juguetes. Todos van a estar hasta mañana los chicos. O sea, a ver cuántos juguetes pueden hacer. ¿Pero en la colo? Ah, en la colo. No, sí sé. A mí me gustaría que la colo y con allados también. No, pero mucho hockey tiene. Gracias, no quise decir nada yo, ¿eh? Pero pará, por qué jugamos. Pará, pará. Claro que no fui yo, ¿eh? Pero no, levante nada del piso. Con 30. ¿Están para ganar? ¿Creen que están para ganar con 30 que hicieron ustedes dos? ¿Se lo pueden ganar? No, no pueden. Es claro. Sí, los invitados tienen que ganar siempre. Pero yo los tengo que dejar ganar. Pero levante el lado del piso y gana algún lujito. Después te sabe. Willy es lion. Tiene miedo. ¿Tiene mi palo? ¿A vos qué dirigen los leones cuando jugaste con tu papá? Lo que pasa es que estuvo enferme allá. Claro, claro, claro. No, la colo no puede. No, es que no es mi palo. Willy trajo su propio palo. Sí, sí. ¿Está bien, colo? ¿Colo? No, Willy trajo su propio palo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Willy trajo su propio palo, no vale. Lo trajo de su casa. Mostrá todas las notas que fuiste a hacer de hockey. ¿Cuánto prendiste? No, pero si ahora no hace nada, no hace otra cosa. Organicemos esto, chicos. No sé cómo. Pará, pará. Ahora Collado hace otra cosa. Pará, cállela. Las dos manitos. Ah, pero las dos. Pará, la izquierda va abajo, ¿no? Lamentablemente, tengo que decir que partimos. Sí, 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 tengo que decir que partimos. Sí, no, que vuelvan al bar los chicos. No. Pará, si nosotros ganamos, ¿traen una camiseta? No, no, si perdemos también, chicos. O sea, ya vi que partimos. ¿Está en pausa o seguimos a la dirección? No, seguimos a la dirección. Solo casi un papelón. O sea, vos entregarás a chicos. ¿Ustedes lo vieron? De verdad, porque mientras ustedes estaban hablando, la pelota estaba muerta. Quiero que lo vean. Muy bien. No le gusta compartir. No le gusta compartir a nada. Bueno, ¿te pasó alguna vez, Juan, que te den ganas de ir al baño mientras estás jugando el partido de fútbol? No, no. Sinceramente, nunca me pasó. ¿Niguela vos? Bueno, entre esas cosas que tenés que conocer en tu compañero. ¿Cómo se hace cuando te dan ganas de ir al baño? Cuando estás sobiendo. Ya está, jugó. Salió. ¿Salió directamente? Salió. Salía humito. ¿Quién tenías al lado? O sea, la anécdota. Estabas jugando, tenías al baño. Estaba acompañado al lado y le digo. ¿En dónde era? Atlántico. Y sí, ya está. Tarde. No aguanto más. Te decía, cerrá, Miguel, cerrá. No, no. Porque estábamos en medio del partido. Y le digo, no aguanto más. No aguanto más. Y era que, ¿viste? Cuando te estás fuera a engripar así, empezás a ir mucho al baño. Hacía un frío. Y me agarró ganas, me agarró ganas. Y me dice, bueno, ¿vamos a ir al árbitro? Ya está. Salió humito. Pero la jugada venía, ¿sabes? No, no, estaba, estaba. Estaba del otro lado. Aprovechaste el momento. Y después te quedaste pensando, che, acá no piso. Lo bueno que hace el agarcito, estaba calentado. No, nos trajo al delantero ahí. Nos llevó al delantero ahí. Él lo tiene en la esquina todos alejados. ¿Qué pasa? No, no, nada. Buena táctica igual. Totalmente. A tener una encuesta. No sé qué hace con el juego. Me hicieron... No, tienes excepcionados. Tienes que traer unos remes. Sí, hay que entregar los premios. Están muy lejos, Dani, los premios de donde tú sos. Bueno, ahí se encarga a Fede. Nuestros premios. Después ustedes deciden qué hace. Fede, que pasó por Vertical. Está muy obligado. ¿Qué pasa? La gente de Vertical y de Kudwak me da un regalito cada uno. Después se fijan los tallos. Porque estaba más o menos para cada uno. Bueno, la gente de Kudwak y también de Vertical les da ese regalo. Les agradecemos por venir a los dos. Y ojalá que sea un muy buen año. Que se pueda disfrutar. Damos suerte nosotros. Lo pidieron a Manzano la semana pasada. Estuvo acá. Y no clavó. Y estaba... Bueno, un poco al tío. Mañana a dos, Pancho. Ojalá. Si les va bien, que se acuerden de nosotros. Claro, totalmente. Mañana o el domingo que viene. Mejor el domingo que viene. El domingo que viene se une clásico. El próximo 22 a las 4 de tarde. Bueno, que sea con éxito la temporada. Que termine lo mejor posible. Que se pueda disfrutar un poco. Porque eso necesitamos en Córdoba. Disfrutar un poco más del fútbol. Porque muchas veces nos llevamos con esta locura. De que si gana, si no gana, si queda más afuera, si no. Hay que empezar a disfrutar un poco más. Y vivir un poco más tranquilo. Gracias, chicos, por venir. Gracias a ustedes. Ustedes también, gracias por venir. No, de nada. No, de nada. Willy, gracias. O sea, la verdad un plazán. Gracias, Willy. ¿Te vemos el mes que viene? En tres meses. Tres meses. Nos vamos con música, Diego. Nos vamos con música. Y me llevo a casa, Flick. Perdieron igual, chicos, ese pan. Así que algo tiene que aparecer por acá. No, mi compañero no, eh. Pero algo tiene que aparecer la semana que viene. Algo tiene que venir. Un pantalón, algo. Tenemos que hablar de República de Alberti. Es el pantalón. ¿Cómo? Sin pie. Sin pie. Sin pie, claramente. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos el próximo viernes. Nos vamos con música. Esto fue Si nos dejan. Nos vemos el próximo viernes en el Canal Show. Enhebrando una aguja, sulfilando una tela, me viene desde lejos la imagen de mi abuela y yo voy con mi guitarra suciendo esta chacarera. Venuda y morenita, abuelita Lorenza, siento tu voz pausada, tarareando en la siesta y florece en tu garganta una coplita muy vieja. Muy bien regado el patio debajo de la mora, se preparan los changos para aliviar sus penas y ella imitando un pañuelo levanta la espumadera. Domingo de esperanza, con la familia plena, con un puñado de changos, alegrando la mesa y en la casa de los chazas ya va a comenzar la fiesta. En diciembre juntamos chapitas pa'l pesebre y ella con manos suaves va cortando a una estrella amores y esperanza que traigan la buena nueva. Cuando llega febrero, puro y festivalero, se encuentra en la guitarra con el bombo legüero y ella se pone donosa recordando viejos tiempos. La música es Florencio, Martita es Quitapenas, mi abuela es la ternura para los chazarretas. Canciones cantaban, Nacho vienen, hasta a mi se quedan, va llegando la tarde, se aquietará la fiesta y el ponchito del cielo encenderá su vela y por el barrio de Vargas se irá a dormir mi abuela. Muchas gracias a ustedes. Ah, el micro.